Libertad, libertad, clama a mi pueblo con dolor, mis hijos no pasarán por lo que pase yo. Libertad, libertad, convoco a mi gente por la unión, vamos a hacer revolución. Esta guerra es muy sencilla pa' ganarte la, te la hago pacificar sin necesidad de tiros. No existe el sistema en el mundo que sea capaz de aceptar la realidad como el maldito comunismo. Gracias no sé quién, viva no sé quién, que seremos como no sé quién. Vi el reloj de arena, dice no sé quién, que triunfo de no sé quién, ya llevamos mucho tiempo con la misma muerte. Porque un solo partido y no dos, dime a ver, llegó la hora de que otro juegue su papel. Estos fanfaras son peores que Al Qaeda, se quedaron por debajo Pinochet y Videra. Libertad, libertad, clama a mi pueblo con dolor, mis hijos no pasarán por lo que pase yo. Libertad, libertad, convoco a mi gente por la unión, vamos a hacer revolución. Sé bien que tratarán de callarme y no hay vuelta atrás, sus amenazas no me van a intimidar. Tengo a mis hijos convicción para luchar, mi única herencia les dejo la libertad. Quiero que escuchen y entiendan, la rumba no es como ayer, nos unimos en la miseria, es que acaso no lo veo. Siempre sucede lo mismo, no hay quien lo pueda entender, en este juego el de abajo siempre le toca perder. Ahora es Juan Noé, abajo la burocracia, levanta el puño otra vez, que viva la democracia. Hacemos el derecho de expresarnos libre, men, te guste o no te guste, voy, compra el rey, me. Ahora es Juan Noé, abajo la burocracia, queremos un cambio total, que viva la democracia. Libertad, vamos, libertad, clama a mi pueblo con dolor, mis hijos no pasarán por lo que pase yo. Libertad, vamos, libertad, convoco a mi gente por la unión, vamos a hacer revolución. Todo aquel que lucha, con la libertad propia y de su país, no está loco, este acuerdo, todo aquel que diga lo contrario, es un dictador. Libertad, vamos, libertad, clama a mi pueblo con dolor, mis hijos no pasarán por lo que pase yo. Libertad, libertad, convoco a mi gente por la unión, vamos a hacer revolución.